Oye, vámonos ahora con esta salida que nos llevó a todos de, nos llegó de sorpresa, la salida de Carla Estrada de Televisa, sobre todo porque pues acababa de estar en la comida anual, ella además acababa de terminar de estar al aire con el proyecto de la serie de Gloria Trevi, ¿no? Y de repente, ah, pues ya no renovó contrato, ¿no? Y tras 40 y tantos años, fíjate nada más 40 y tantos años en la compañía, pues no hubo renovación de contrato, ella dice que ya se veía venir, que era una, yo también creo que esta era una crónica de una muerte anunciada, era una salida que tendría que darse por los antecedentes, ¿no? El cómo se le fue poniendo el pie, ahí, mira, está lo de la telenovela que iba a ser de Antonieta Rivas Mercado, ¿no? De este maravilloso libro A la Sombra del Ángel, está esa, esa, ese proyecto que se lo tumbaron, ¿no? Luego también, ahorita en la mañana estaba platicando con una amiga y me estaba recordando que le tumbaron también la nueva versión del privilegio de amar, hace un par de años, hace un par de años, Carla Estrada iba a hacer esta nueva versión, no como fábrica de sueños, iba a ser aparte, el refrito del privilegio de amar, historia que ella misma ya había hecho. Fíjate nada más, hicieron todos los libretos, hicieron todos los capítulos, tú sabes, como escritor, qué representa esto, ¿verdad? Un esfuerzo, ¿sí o no? Sí. Ajá, ajá, y entonces, este, Carla, pues de repente le dijeron, no, ya no va. No vas. Cuando ella ya había palabrado a Lucero, Lucero iba a ser la protagonista de la nueva versión del privilegio de amar. ¿La protagonista joven o la madura? No, la madura. La madura. Era Lucero la prota, y Lucero ya había dicho que sí. Entonces ya tenían amarrada a Lucero, tenían amarrados a varios actores más, y tenían todos los libretos, estaban viendo las locaciones que iban a ser en las fronteras, porque era, tocaba el tema de inmigración. Estaba muy avanzado todo, muy avanzado, el equipo de producción ya estaba también apalabrado, había gente que ya había dejado de trabajar en otras producciones para irse con ella. ¿Hace cuánto de eso? Dos años. Hace dos años. Y de repente un día le tumbaron todo, y se acabó. Entonces ahí ya no, ya, o sea, a pesar de... Esta fue la gota que derramó el vaso para decidir irse. No creo, porque luego viene ella, soy yo. Pero, pero esta fue parte, o sea, fueron muchas cosas. Pero cómo le debe haber dolido. Acuérdate también. Imagínate, volver con Lucero. Que nosotros lo comentábamos aquí en el, lo comentamos en su momento. Ella presenta la serie de Silvia Pinal. Tiene a doña Silvia y Tatí y a todas las, las demás Silvias. Este, hace una súper presentación en la mañana. Y literal Jesús, en la tarde, seis, siete de la tarde, sale el comunicado diciendo, Televisa, pospone la serie de Silvia Pinal. O sea, ese mismo día que había presentado, era como una burla. Yo siento que le hicieron cosas que pueden ser consideradas como una burla. Yo he preguntado, porque pues tengo la fortuna de tener amigos dentro de Televisa, y sí les he preguntado, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hizo Carla Estrada? A mí, a ciencia cierta, nunca me han sabido decir una cosa específica. Por lo tanto, parece que nunca hizo algo tan grave como a lo mejor otros productores que salieron por otras razones, como por ejemplo en el caso de, 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 bueno, de algunos que salen por cuestiones económicas, etcétera. En el caso de Carla, no. No hay una razón. Debajo de, de ahí, en los bajos mundos, se dice que muy probable la que le empieza a poner el pie es Rosy Ocampo. Que a Rosy, pues no, no, pues no le gustaba la competencia y la rivalidad con Carla. Al final de cuentas, pues tienen un perfil muy similar, y yo lo dije aquí, lo vuelvo a decir. Carla Estrada es la señora telenovela de este país. Entonces, era la, pues a la que había que quitar del camino si quería ser la número uno, ¿no? Esto parece indicar que por ahí puede venir al principio. Y luego, pues sí, a lo mejor muchos dicen es que Carla, al interior de Televisa todos saben, todos saben que Carla Estrada tiene un carácter muy fuerte. Es el equivalente a Juan Osorio. O sea, es gritona, es regañona, es canija. Es este, sí, es una mujer muy disciplinada y lo cual implica que les exige muchísimo. Más allá de lo, de lo que a veces debería de ser, ¿sí me entiendes? O sea, sí, a veces pasa del lado, o sea, se vuelve algo ya sobre una, ya una cosa que dices, esto ya es demasiado. Es la versión Juan Osorio en mujer. Pero yo digo, pues sí, Juan, ahí sigue. Y otros productores que también tienen esa misma forma de trabajar, ahí siguen. Bueno, siguen porque siguen, le siguen dando proyectos y proyectos muy importantes. Por eso, porque a Carla no se los daba. O sea, eso no tendría que haber, a lo que me refiero es que el carácter de ella no tendría que haber influido porque los demás no son peras en dulce. Aguantó demasiado, eso sí. Ah, ahora, Televisa pierde a Carla Estrada en un momento muy difícil. El 2023 es un año muy complicado, ha sido un año muy complicado para el melodrama mexicano. Mucha repetición de historias ya muy contadas, muchos fracasos, muchos intentos. Y, pues, perdón si nos están oyendo en Televisa, pero la caballada en general de productores, a excepción de dos o tres, hay productores que desde mi punto de vista son, pero ni el 5% de lo que ha sido la carrera de Carla. Y tengo nombres, este, Nacho Sada, ¿no? Este, Pedro Ortiz de Pinedo, ¿quién más? ¿Quién más está? Patricio Wills. Patricio Wills se vuelve a dar una producción cuando hundió a Televisa hace cinco años, cuando hizo telenovelas horribles, porque llegaron muy pretenciosos a decir que nos iban a enseñar a los mexicanos a hacer melodrama. Y es como si a Herdes le vas a enseñar a hacer chiles, ¿no? Y entonces ahora le vuelven a dar Juana la Virgen. Y a Carla Estrada no le puedes dar una telenovela cuando ella, pues, hizo que los noventas fueran los más exitosos para Televisa. Son cosas que uno no comprende, ¿no? Porque estos productores, Chava Mejía, Chava Mejía, sus mejores años, perdón, creo que ya pasaron. A nivel creativo, ya no hay para dónde. A mí me estaban diciendo que la que está preparando, la que está haciendo ahorita, ¡hijo de su! Va a ser una cosa muy fea. La que ya la están grabando. No está bien la historia. Y Carla Estrada, entonces sí le hace falta a Televisa. Anoche, bueno, primero le agarró el temblor. En Televisa fue Gloria Trevi, fue R.M. Strickler, fueron varios a despedirla. A Televisa. Y en eso tembló, ¿no? Ya ves que ayer tembló en CDMX. Y entonces en la noche la vuelven a agarrar la prensa, la vuelve a agarrar a un evento. Y en ese evento ella confirma que hay una auditoría, efectivamente, porque cuando pues entra alguien como un productor, le dan cosas, desde todo, desde el inmobiliario, etcétera, ¿no? Y entonces ahora que ella sale, pues tendrá que rendir cuentas de que todo está en orden. Y lo que ella confirma es que en ellas soy yo, la bioserie de Gloria, pues se ahorraron muchos millones, gracias a su buena administración. O sea, la serie salió mucho más barata de lo que pudo haber salido, porque ella buscó ahorrar. Y entonces dice que ella va a entregar números muy positivos a la empresa y está totalmente dice ni me deben ni les debo. Ok. Y por otro lado le preguntó directamente la reportera de Imagen Televisión, ¿te vas a Imagen? Y entonces Carla Estrada voltea y dice no he tomado ninguna decisión. Tengo propuestas, sí las tengo. Porque la gente empezó a confundirse y a pensar que iba a un cargo ejecutivo dentro de Televisa. No es así. Ella lo único que dijo es que las puertas están abiertas para volver por proyecto. O sea, si en un año Televisa le dice vente a producir la serie de Yuri. Ah, bueno, pues a lo mejor por proyecto va, pero ya no tiene un contrato con ellos. Y pues Carla dice que todavía no ha tomado la decisión, que quiere descansar por un rato, que quiere estar con su hijo. Apoyando a su hijo, admirando a su hijo y después tomará la decisión. Y seguro que me contaron Gustavo Adolfo se enteró de lo de la salida de Carla, pues porque se mencionó en la comida que estuvieron todos los talentos de Televisa. Ahí Bernardo Gómez tomó el micrófono para agradecerle a Carla por los 45 años de Televisa. Ahí es como se entera Gustavo. O sea, que igual no se entera por lo de imagen. Igual y sí. ¿Quién sabe? ¿Cómo ves? Demasiados años trabajando como para una salida tan abrupta y sobre todo sin éxitos al final. Ajá. Con muchos tropezones, como que no sale en su mejor momento. Y con mucha puesta de pie, como lo acabamos de decir, con telenovelas canceladas, con otras pospuestas, con bajos presupuestos, le bajaban el presupuesto cada que querían. Realmente, Carla, la última década la pasó mal en Televisa. No la pasó bien. Pues que le vaya muy bien a donde vaya, ya sea imagen, ya sea telemundo, ya sea. Porque pues aparte la gente, el público, los noveleros lo merecemos. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, bueno, Carla, ¿qué tendrá? Como 60 y algo de años, ¿no? Más o menos. Pues si tiene 45 en Televisa. Tiene como 63. Como 60. Creo que llegó como a los 18. Seguramente. Entonces ponle que tenga 63 años. Es decir, de alguna manera le quedan unos 10 años en sí como productora. Bueno, Enrique, digo, Ernesto Alonso, ¿cuántos años tenía cuando hizo la última novela? Pero bueno, pues que Ernesto Alonso era otra cosa, ¿no? Yo creo. Pero de alguna manera, ponle tú que, 10 años más produciendo, porque es muy cansado. Producir es muy cansado. Y entonces, yo creo que lo mejor sería que sí lograra hacer otros proyectos para que cerrara. Porque a mí en lo personal, como un admirador del trabajo de Carla Estrada, a mí no me gustaría que su último proyecto haya sido Gloria Trevi. No, pues no. Creo que no la define. Se vería muy feo en el Wikipedia. Es que no la define, ¿estás de acuerdo? No, no, no. No es lo mejor que hizo. No, un trabajo a la altura de amor real, imagínate. Ajá, algo así. Algo así. El privilegio de amar. Eso de que traía la idea del privilegio estaba bien padre, nada más que por la historia la tiene Televisa, entonces no puede. Pero... Tampoco me convence mucho, se estaba repitiendo a sí misma. Sí, sí, sí. como que no hay otra historia que puedas hacer. Seguro, pero yo creo que era por encargo. Es que muchas veces es lo que pasa.